todavía quedan casas en miami por debajo de los 300 mil dólares yo les puedo decir que sí y mi cliente también verdad que sí pero sabes qué pasa no es que no hayan es que las personas no buscan y el que no busca no encuentra aquí está el mismo ejemplo de ella que se acaba de comprar su casita y ahora a ponerla muy linda y que con el favor de dios traiga muchísimas bendiciones estamos haciendo otro y ya hoy va a ser dueña de su casa si ella lo logró que creyó que era imposible ustedes también verdad que sí mi chiquitica es difícil a veces uno cree que no puede pero no es imposible ella misma pensaba que no podía ni estar en el proceso por su niño que la fuera a perjudicar y sin embargo le dije dale con todo no tengas miedo que en unos días eres dueña de tu casa así mismo así que feliz como lombriz como siempre y esperándolo que ustedes sean los próximos besitos muy buenas tardes familia pues como siempre el día de cierre que para mí es la felicidad más grande del mundo porque es el día donde ese sueño se hace realidad y también estoy feliz porque aquí estoy con mi amiga marilín mi nuevo director de la oficina que fue una dura también haciendo este cierre le vamos a contar un poquito de yair ilis llegó aquí cuando fue que vino con nosotros a pre aprobarse en en diciembre 2 y en diciembre 8 ya tenemos la casa bajo control como te sientas creíste que va a ser tan rápido un sueño cumplido hay mucha gente que se demora a veces meses para poder lograr su objetivo pero yo pienso que con el equipo adecuado y teniendo una mujer como la tuya que es una dura que todo lo que le pedíamos ahí estaba quiero que sepan que los sueños si se cumplen ella vino a mí creyendo que era imposible tener su casa y hoy día lo logramos y eso para mí es la satisfacción más grande del mundo sobre todo seguirle agradeciendo a esas familias que me siguen refiriendo a tantas personas como ella que sean muchísimos más les mando un beso enorme no 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 no